qué tal amigas y amigos les habla dj fabio triana en el día de hoy traigo este tutorial para aclarar y entrar en contexto sobre qué es un dj o disc jockey hablaremos también sobre su historia su evolución algún tema candente como el del botón zinc o el de cuadrar automáticamente los bpms hablaremos también sobre otras cositas más entonces para entrar en materia vamos a visitar la página de wikipedia en esta encontraremos la definición de qué es un dj o disc jockey dice un disc jockey también conocido como dj pinche a discos dj dj o disc jockey es un artista o músico que crea selecciona y o reproduce música grabada propia o de otros compositores para una audiencia entonces aquí podrán encontrar un poco más sobre qué es el dj la evolución la historia podrán encontrar también sobre los equipos y técnicas que utiliza un dj entrando en materia para aclarar dudas en un principio y antes de que existieran los djs la gente hacía fiestas y estas fiestas eran animadas mediante grupos orquestas musicales esa era la forma de poner música anteriormente anteriormente las grandes discotecas lo que hacían era eso espectáculos en vivo contrataban a las orquestas y las orquestas tocaban ciertos géneros de música y la gente pues iba ya a verlos a pasarla bien a tomarse algunos tragos algunas bebidas y esa era la diversión de estas personas luego la industria musical pues crea el lp también los cassettes y empiezan a aparecer los equipos reproductores y los dj empiezan a llenar algunos espacios donde ejemplo poblaciones sitios lugares los cuales por costos no podían tener un grupo musical entonces recurrían al dj para que amenizar a dichas fiestas en ya sean casas o discotecas imagínense o coloquemos en el contexto de la época cuando poco a poco fueron ganando espacio los djs y fueron desplazando a los grupos musicales principalmente por el costo también porque se tenía la facilidad de que el dj voy a colocar muchos géneros musicales géneros que de pronto una orquesta por más que practicara no podía tocar entonces ya había un poco más de variedad había un poco más de gusto y había un poco más de economía para que se hicieran estas fiestas en clubes en casas o en sitios públicos con un dj estos grupos musicales pensarían lo que están pensando hoy en día los dj que aprendieron a mezclar con acetato aprendieron a mezclar y a cuadrar las canciones con el pitch los grupos musicales o los músicos dirían que estas personas no sabían de música que no sabían sobre notas sobre corcheas semi corcheas negras sobre la nota de sol bueno sacarían un y un millón de pretextos para decir de que un dj no era una persona adecuada para ser el centro de atención de una fiesta y los entendería por qué porque un músico se mata estudiando tantos años en una escuela aprendiéndose tantas notas aprendiendo a utilizar uno o varios instrumentos el tiempo que le dedican para componer algunas canciones o si no pues para copiar las canciones de otros grupos y que esta persona poco a poco les fuera quitando el espacio sería un poco frustrante pero la evolución de las cosas la tecnología lo quiso así entonces el dj fue ganando espacios hasta tal punto que en la mayoría de fiestas y eventos ya se utilizaba un dj y las orquestas quedaron rezagadas o quedaron en un segundo tercero cuarto plano entonces hoy en día unos dj que aprendieron a tocar con acetatos o con discos y que aprendieron a cuadrar una canción con otra mediante el pitch pues sienten también el mismo la misma preocupación en la misma dolencia que de pronto estos grupos musicales sintieron en un pasado porque porque estas personas primero invirtieron un pocolón de plata hace algunos años tener un equipo y aún tener un equipo profesional de dj es caro no es para todo mundo pero al ver hoy en día que con un computador y un controlador o simplemente el computador y un buen programa de dj se pueden hacer cosas muy buenas tan buenas como las que hacen los djs profesionales tan buenas y tan económicas porque no simplemente se puede utilizar un programa para mezclar sino también para editar entonces podemos encontrar programas como el audio audición el habletón y otros programas más que nos permiten a nosotros hacer las mezclas crear nuestras producciones y simplemente en el momento del evento del espectáculo de la fiesta simplemente colocan a reproducir el material que cada quien o cada dj creo en su computador en su laptop y la gente la pasa súper bien dicen guau este dj si tiene buena música hace buenas mezclas todo fue editado pero es todo pensando en el público y es ahí a donde tenemos que llegar las personas que en verdad nos deben importar no son nuestros compañeros djs son la audiencia como lo dice la definición entonces además del botón en sí hay muchas cosas buenas que ha traído la tecnología recordemos que por lo menos con los lps hace un tiempo no se podían hacer loops con los lps no se pueden hacer loops con los lps no se puede hacer un franger meter un delay entonces hay cosas además del en sí muy buenas que nos están permitiendo hacer hoy en día la tecnología entonces para aquellas personas que en algunos video tutoriales míos y en otros video tutoriales de otros djs porque me gusta estar constantemente visitando páginas de dj para tener una retroalimentación algunas personas no sé si de pronto celosas egoístas envidiosas o de pronto neófitas salen con comentarios de oye, el DJ que mezcla con en si no es un DJ o mezcla con computadores eso no se le puede llamar un DJ lo importante es que no otro DJ te diga a ti que tú eres un DJ lo importante es que la audiencia la audiencia a la cual estás dando un espectáculo, estás mostrando tu arte te considere un buen DJ eso es lo más importante el resto es envidia simplemente o por ser neófitos o porque de pronto igual que las secretarias de hace un tiempo que andaban con su máquina de escribir y su cuadernito de notas nunca quisieron evolucionar, perdieron su empleo y aquí pues estas nuevas secretarias que van con su iPad, con su portátil pues van a tener un mejor rendimiento entonces la invitación para estos DJ es que se actualicen de que si ya se actualizaron no hay ningún problema de que mezclen con el botón en si o si no quieren mezclar con el botón en si no hay ningún problema eso es una técnica eso no quiere decir de que si lo utilizan o no lo utilizan es DJ o no es DJ no, es una técnica sencillamente para poder mezclar y para facilitarnos la vida entonces la tecnología es para eso para facilitar la vida día a día y en el caso de los DJs para dar un mejor espectáculo día a día y tal será la magnitud de este botón que nació en los computadores en los PCs en los programas que empresas como Pioneer en su última y en otras versiones también tiene el botón pero pues quiero tomar esta que es la última ya tiene programas como el Rekordbox que es un programa para editar la música antes de que el DJ vaya a hacer un espectáculo entonces pueden editar y colocar los BPM y el programa lo cuadra automáticamente el DJ ya sabe que va ejemplo en esta imagen a 128 BPM entonces la otra canción la va a cuadrar a 128 BPM y listo sencillito y facilito sin matarse tanto la cabeza estos son los CDJ2000 Nexus son los últimos de Pioneer y fíjense acá el botoncito en sí entonces estas personas que dicen que que no utilizan el botón en sí pues me alegro los felicito pero fíjense por lo menos a esta DJ aquí pueden visitar este video en YouTube DJ Jugosa M en vivo una DJ de gran categoría aquí tiene y cuenta con sus cuatro CD Players digamos o reproductores multimedia de Pioneer de última generación pero fíjense es una DJ que no está utilizando cascos audífonos y que en sus mezclas ninguna mezcla se descuadra no suena nada de descompás muy perfecto el set de mezclas lo invito a que lo escuchen y ella simplemente lo que hace es saber dónde pone una pista dónde quita la pista dónde pone un efecto dónde quita los efectos para qué para que el público se sienta bien se sienta animado y dan un buen espectáculo es sobre eso que se trata ser DJ ¿listo? entonces por costos hemos poco a poco los DJs que somos amantes a la tecnología de los PCs movido o corrido un poco a los otros DJs entonces ellos van a sentir envidia ¿por qué? porque ya no han tenido tanto trabajo como lo tuvieron en un pasado ellos antes cobraban por una noche tanta plata ya no pueden cobrar por una noche tanta plata porque ya hay otra persona que está con un computador una laptop yendo a todos lados y colocando buena música y lo está haciendo a un menor precio mi invitación también en ese sentido para todos los DJs es que aprendan a valorizar el trabajo tampoco la idea de competir en un mercado es bajar los precios discriminadamente hay que saber si se considera que tiene un buen trabajo de que es un buen DJ valore su trabajo y cobre los precios que sean necesarios o apropiados listo entonces seguimos acá vemos por lo menos en esta imagen unos denon y aquí abajito aparece el botón de sync esos son los últimos denon los sc2900 tenemos los anteriores a él los sc3900 y que también tiene el botón de bpm encima listo y así podemos seguir viendo muchas marcas y también muchos videos en youtube los cuales hay mucha gente que le ha dado su apoyo su manito arriba su visto bueno que no utilizan el pitch pero que dan unas mezclas ponen una música súper súper espectacular entonces mi invitación es que ya salió virtual dj 8 cerato ya está en su fase más estable con la versión 1.6.3 si no estoy muy mal en estos días empezaré a hacer un grupo de tutoriales para la gente que quiera los invito a mi canal de youtube yo hago esto porque me apasiona ser dj yo no tuve la facilidad hasta estos últimos años que pude hacerme a unos buenos equipos pero a mi nadie me enseñó todo esto lo averigüe lo investigue lo indague en internet y mi pasión pues siempre ha estado desde la infancia de ser un dj y creo que hasta mi muerte seguir siendo un dj bueno o malo pues la verdad no lo sé me considero bueno pero lo que importa es que la gente tenga un buen espectáculo y lo recuerden a uno por eso por aquella noche por aquella fiesta que pasó y que pusieron muy buena música ese es como el orgullo o la gratitud que siempre tengo yo después de dar un buen espectáculo a mi canal de youtube me pueden buscar como dj fabio triana en mi cuenta en twitter arroba dj fabio triana y mi panface pueden buscar también como dj fabio triana esta es mi fanpage si se quieren afiliar simplemente le dan me gusta y listo soy dj fabio triana desde pamplona colombia y fue un placer para ustedes estar en este videotutorial los invito a que me sigan en el canal de youtube ya que empezaremos un nuevo grupo de tutoriales de como ser dj hasta la próxima de como ser de tutoriales de tutoriales de tutoriales de tutoriales de tutoriales